El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó esta mañana el encuentro secreto que el director de la CIA, Mike Pompeo, celebró el mes pasado con el líder norcoreano Kim Jong-un. En un mensaje en Twitter, Trump indicó a la vez que los preparativos para la cumbre que espera celebrar con el líder norcoreano y sobre la cual no existe aún fecha precisa o sede, avanzan con complicaciones. El encuentro, celebrado días después de que Pompeo fuera nominado por Trump como secretario de Estado, fue revelado la noche del martes. El mandatario dijo que se continúa trabajando en los detalles para su reunión con Kim e indicó que la desnuclearización de la península coreana será algo bueno para el mundo, pero también para Corea del Norte. Notimex.